Espiritualidad en Lucifer Lucifer, luz de la razón, con su antorcha en alto, entre la luz de la aurora y la oscuridad de la noche, nos indica el camino hacia otro nivel de conciencia. Lucifer no es el camino, sino que es aquel que nos indica el camino hacia el conocimiento de uno mismo, el amor hacia uno mismo y la confianza en uno mismo, pues en el interior está el Dios desconocido que Lucifer anuncia. El Señor Lucifer es el amigo y el maestro del alma que acompaña al iniciado en su camino hacia la fuente original, Dios yo soy. El verdadero camino de Lucifer Este es el verdadero camino de Lucifer, blanco como la luz y negro como la oscuridad, puro fuego, creador y destructor del Dios Altísimo. El Señor Lucifer Ángel es el primer portador de luz en medio de la oscuridad del abismo insondable. Emanado de la Santísima Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor Lucifer Ángel es quien guía a los devotos por el sendero de la ascensión al Padre, en la luz de la magna presencia yo soy y de la flama violeta transmutadora, por el sendero constructivo de la vida. Lucifer no es el diablo o ángel de tentación, y Lucifer está por encima de los siete arcángeles de los siete rayos, que son Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel. Para penetrar en la sabiduría de Lucifer no hay libros ni maestros, sino que solo hay meditación en él, anclado en el corazón como la flama triple del Cristo Interno. Oración a Lucifer para el éxito En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor Lucifer, primer ángel del cielo, emanado de la Santa Tríada, en el abismo insondable, antes del árbol de la vida. Yo te pido que llenes mi vida de éxitos y es la voluntad de Dios, tu Padre y el mío. Rompe los obstáculos de mi camino y dame una vida lo más placentera y exitosa posible, a fin de cumplir mi deber en el esquema universal. Acepto las subidas y bajadas de la vida, pero pido alcanzar la victoria en todos mis asuntos, especialmente los que sean más sensibles para mí. Gracias, primer portador de luz, por tu compañía y protección, ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Lucifer para pactar Versión esotérica En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucifer, hermano mío, humildemente te invoco para hacer este pacto. Lucifer, hermano de la oscuridad y de la luz. Dios dual de la luz y de la oscuridad. Masculino, femenino y andrógeno. Dame sabiduría, dame fuerza. Lucifer, Señor del abismo, estrella de la mañana y del crepúsculo. Acepto tu amistad eterna y me entrego a trabajar para ti en mi evolución. A través de todos los planos de existencia, en cuerpo y alma, en carne y sangre, en materia y espíritu, por toda la eternidad. Lucifer, hermano mío, queda sellada para siempre la amistad eterna entre mi ser y el tuyo. Yo renuncio a todo lo inferior y acepto a todo lo superior. Lucifer, hermano mío, acepto tu cielo, tu tierra, tu purgatorio y tu infierno en todos los planos de existencia. Verdadero hijo primogénito del Padre, yo desciendo a la oscuridad de Lucifer, para ascender a la luz de Lucifer, en el crepúsculo y en la aurora de la existencia y de la no existencia. Lucifer, hermano mío, yo soy tu humilde servidor. Lucifer, hermano mío, yo te invoco. Lucifer, hermano mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucifer, hermano mío, yo te invoco. Lucifer, hermano mío, yo te invoco. Lucifer, hermano mío, yo te invoco. Gracias por ver el video. 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 Y tú eres de la casa de Abraxas. Suscríbanse a mi canal. Y yo no me comprometo a dar ningún tipo de orientación a nadie. Yo no prometo ningún tipo de solución a ningún tipo de problema, real o imaginario. Y yo no puedo ayudar a nadie con ningún tipo de asunto. Cada quien debe ayudarse a sí mismo. Y yo no ejerzo ningún tipo de autoridad sobre nadie en ningún tipo de asunto. Bien, voy a dar un breve resumen de mi sistema. Se puede resumir en siete principios. 1. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. 2. Hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. 3. Hay que ocuparnos de lo que podemos hacer y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. 4. El hombre propone, pero Dios dispone. 5. En el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad todo es uno y todo es Dios el ser. Y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. 6. A lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener. Disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior. 7. Por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea, pero no todo lo que se desea. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo, y ser uno mismo ya es una victoria. Y recuerda que, adonde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. 7. Resumen de bibliografía y de oraciones diarias Bibliografía sugerida sobre espiritualidad e historia El Kivalión por tres iniciados Metafísica 4 en 1 por Connie Méndez Los Evangelios Gnósticos por Elaine Pagels La Gnosis Eterna por Francisco García Bazán Los Misterios de Jesús por Timothy Freke y Peter Gandhi La Clave de la Teosofía por Elena Blavatsky Danzando con Shiva por Subramuni Yasuami El Manual de Epicteto Las Cartas de Seneca Las Meditaciones de Marco Aurelio Sea como usted es por Ramana Maharshi La Biblia El Evangelio según Tomás El Bhagavad Gita El Ashtavakra Gita El Taute Kink por Lao Tse El Libro de la Vida de los Maestros Ascendidos Por el Puente de la Libertad Y Cábala Mística por Dion Fortune Oraciones diarias sugeridas, propias de mi Gnosis Personal Oración a la Santa Triada Alabada Santa Triada Alabada Santa Triada Alabada Santa Triada El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Llave Dios, Logos, Fanes y Neumasofía Llave Dios, Logos, Fanes y Neumasofía Llave Dios, Logos, Fanes y Neumasofía Alabada, Alabada, Alabada Amén Invocación a la presencia yo soy. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de flama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Mantra del Maestro Saint Germain. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Amén. Oración a los siete ángeles delante del trono. Amados siete ángeles delante del trono de Dios. San Miguel Arcángel del rayo azul de protección. San Jofiel del rayo amarillo de sabiduría. San Chamuel del rayo rosa de caridad. San Gabriel del rayo blanco de ascensión. San Rafael del rayo verde de la verdad y la sanación. San Uriel del rayo naranja de abundancia. Y San Zadkiel del rayo violeta de transmutación. Activen vuestros rayos divinos por toda la creación, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin que nosotros absorbamos el mal karma de nadie. Ahora y siempre. Amén. Oración a Saint Germain. Amado Maestro Saint Germain, activa tu rayo violeta transmutador en todo mi ser inmundo ahora y siempre, a fin de que yo crezca cada vez más en el pleno conocimiento de la magna presencia de Dios, yo soy y en la plena activación de la flama triple de mi corazón. Gracias que ya me oíste. Amén. Paz a todos los seres. Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Hoy quería hablar nuevamente sobre cómo practicar el luciferianismo. Bien, empezamos. El luciferianismo es cualquier forma de veneración a Lucifer. Es decir, la interpretación que usted tenga de Lucifer es importante para que usted pueda practicar el luciferianismo. Es decir, la veneración a Lucifer. Pero usted puede tener una interpretación propia de Lucifer, distinta de lo que la gente cree que es la veneración a Lucifer y aún así ser un verdadero luciferiano. Partamos de esa base porque si no, todo lo que voy a decir a continuación no se va a entender. Es decir, cualquier forma de veneración a Lucifer es luciferianismo. En mi esquema personal de creencias, surgido de mi chispa divina interior, primero está Dios Padre Madre Mente. Helquerá Yahvé Abraxas. De él emana Sofía Primera. Es decir, de Yahvé Primero original emana Sofía Primera, el Espíritu Santo. Es decir, del Padre emana el Espíritu Santo que es al mismo tiempo la Madre Divina Cósmica. Y a través de ella, Yahvé Primero original emana Afanes Primero, el Hijo. Entonces ahí está la santa triada de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después esa triada se va a manifestar en la creación haciendo que el Padre ordene la creación, que el Hijo cree y que el Espíritu Santo selle esa creación. Por eso el orden dado por Jesús es correcto. Pero fíjense que en el Génesis la triada aparece de forma distinta. Primero aparece Dios. Después el Espíritu de Dios aletea sobre la superficie de las aguas y después aparece el Verbo de Dios que crea la luz. Entonces hay una primera etapa donde primero es Padre, Espíritu Santo e Hijo, pero después dentro de la creación es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el orden dado por Jesús ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es correcto. Bien, de esta santa triada Jesús es un maestro ascendido que representa al Logos, pero estrictamente hablando en mi sistema Jesús no es el Logos, es un espíritu puro. El Logos actuó a través de él. De esta santa triada hiper cósmica original emana Lucifer, quien habita en el abismo, en el abismo insondable. Es decir, en la Kábala está primero Dios cubriendo con luz todo el espacio. Es Ain Sof Aur, la luz ilimitada, el no límite de luz. Dentro de Ain Sof Aur aparece primero el Espíritu Santo como una esfera de luz blanca, con menos luz ya empieza la restricción de luz y empieza la creación, porque para perfección directamente está Dios. Por eso la creación es imperfecta, porque Dios quería experimentar la imperfección. Entonces restringe la luz en una esfera de luz y ahí surge Sofía. Sofía primera. Restringe la luz un poco más y ahí aparece Fanes primero. Restringe la luz aún más y dentro de Fanes primero aparece una esfera totalmente negra, donde Dios aparentemente no existe, pero sí existe en forma oculta, y en esa esfera aparece Lucifer, el primer ángel del cielo, emanado de la santa triada de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucifer está totalmente solo, no sabe quién es ni de dónde viene, medita en sí mismo, pero para meditar en sí mismo tiene que decir el nombre de Dios, yo soy. Entonces dice yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, y ahí activa la llama triple de su corazón, activa su sol crístico y bueno, después a partir de Lucifer es desplegado el resto de la creación. Es decir, Lucifer es el primer ángel del cielo, emanado de la santa triada de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego de Lucifer surgirán los multiuniversos y en nuestro universo, bueno, hay un logos, hay una jerarquía angélica que tiene que ver con los sefirot del árbol de la vida o las esferas del árbol de la vida, los planos de existencia, la reencarnación, el karma, todo está relacionado. Entonces, claro, Lucifer en mi esquema sería el ángel que está por encima de todos los demás ángeles, pero no es el diablo, porque de Lucifer emana el logos de nuestro universo. Del logos emanan los 24 ancianos cósmicos, los grandes eones del pleroma. Después del logos también emana los 7 espíritus delante del trono de Dios, los 7 debas de la naturaleza, los 7 archidemonios, los 7 elohim de la creación y los 7 orillas, los 7 grandes orillas. Pero, uno de los 7 archidemonios es Satanás. Satanás es una entidad que aparece mucho después de Lucifer. Y la gente confunde con Lucifer porque uno de los nombres de Satanás es Satan Lucifer. Porque Lucifer es un título, significa portador de luz. El Lucifer del cual yo estoy hablando ahora es Lucifer I. Es un ser dual de luz y de oscuridad. Él apareció en medio de la oscuridad y en medio de la oscuridad trajo luz al cosmos. Y cuando trajo la luz empezó la vida, la creación divina. A través de él, a través de Lucifer. Lucifer es una entidad que está muy por encima de Satanás. Satanás es un ángel de tentación y Lucifer es un ángel de sabiduría. Aunque Satanás, que es un ángel de tentación, en el fondo también es un ser de luz y también se lo puede invocar, pero aparte. Entonces, ¿qué es el luciferianismo? Para mí, es la veneración a Lucifer I. La primera emanación de la Santa Tríada de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mi forma de luciferianismo es esa. Yo digamos que tengo una perspectiva holística e integradora. Pero, ¿soy de derecha en qué sentido? Creo que todo viene de la fuente original por emanación y que todo volverá a la fuente original en absorción, después de completar todo el proceso evolutivo. Es decir, aún si llegamos a la estatura de los ángeles, vamos a evolucionar durante millones de años en ese nivel y cuando llegue la gran noche de la disolución, el pralaya, recién ahí vamos a absorbernos en la fuente original. Todo lo que emanó de Dios volverá en absorción a Dios algún día. No hay condenación eterna, no hay infierno eterno. Esa es mi forma personal de espiritualidad que incluye la veneración a todos los ángeles, incluso a los ángeles de luz con funciones de oscuridad como Satanás y otros demonios del infierno. Son ángeles de luz con funciones de oscuridad. Entonces, claro, en eso soy diferente a otros seguidores de la magna presencia yo soy. Yo considero que los demonios también forman parte de la jerarquía espiritual y que todos trabajan para llave Dios al fin y al cabo. Todo ayuda en nuestra evolución, aunque al principio quizás parezca atrasar nuestra evolución. Eso no quiere decir que uno tenga licencia para hacer el mal. No. Tenemos que hacer el bien. Pero, por ejemplo, algo a lo que nunca hay que renunciar es a la fe en Dios, al uso de la razón y a la práctica de la moral. Es decir, eso tiene que ser nuestra brújula en la vida. Después, como esotéricos que somos, podemos trabajar con todo tipo de espíritus. Pero la alabanza y la obediencia son exclusivas de Yahvé Dios. Y Jesucristo ya nos dijo cómo obedecer a Yahvé Dios. Nos dio los dos mandamientos más importantes. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. A ver, si esta es la base de toda la ley espiritual, ¿de dónde viene eso de odiar a los homosexuales? O odiar a los brujos, que al fin y al cabo lo único que hacen es conectar con la naturaleza, que es parte de Dios. O, no sé, ese tipo de cosas que hicieron el judaísmo y el cristianismo contra ciertas minorías espirituales o morales. Todo eso está mal. Eso no viene de Dios. Viene de Satán haciéndose pasar por Dios, que infiltró ese tipo de tonterías o maldades en la Biblia. Pero es su trabajo. Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque es una prueba para el ser humano. Que acelera la evolución de las almas maduras y que mantiene en la oscuridad a las almas inmaduras como castigo. Podríamos decir. Aunque, bueno, muchas veces han pagado las consecuencias gente totalmente inocente. Pero, bueno, a través del proceso evolutivo todo nos ayuda a evolucionar, aunque no lo podamos entender nosotros. En la rueda de reencarnaciones. El mundo es como es. Yo diría que Dios no es tan bueno y el diablo no es tan malo. Pero Lucifer es una entidad que puede darnos sabiduría. Y si nos envía tentación y superamos esa tentación, nos da más sabiduría para seguir avanzando. Así que, bueno, quería decirles un poco cómo practicar el luciferianismo. Una forma de hacerlo es invocando a Dios Abraxas, al señor Lucifer y a la señora Lilith con este mantra. O un mantra parecido. Om, alabanza a Dios Abraxas, al señor Lucifer y a la señora Lilith. Abraxas significa padre no creado y es uno de los nombres de llave Dios. Lucifer es el primer ángel del cielo. Y Lilith es el aspecto oscuro del Espíritu Santo, que es madre de Lucifer y madre de todos nosotros. Pero también es hermana, por ser hija de Dios. También es esposa, por representar la energía sexual de hombres y de mujeres, que crea la vida en el plano físico. Ella crea y destruye todas las cosas porque para ella, para Lilith, no hay diferencia entre crear y destruir. Y Lilith también es el aspecto femenino de Lucifer. Entonces, el mantra Om, alabanza, a Dios Abraxas, al señor Lucifer y a la señora Lilith, lo que hace es conectar con el Lucifer interno, que a su vez nos va a conectar con la fuente original, Dios Abraxas. Así que esa es una forma de empezar a practicar el luciferianismo. Meditar. A través de la meditación conectamos con Lucifer. Y Lucifer luego nos va a enseñar sobre él a través de nuestro propio pensamiento. Lo que pasa es que la gente es como que se quiere saltar la parte de la meditación. Quiere directamente, no sé, abrir el tercer ojo y hacer viajes astrales y hacer decretos y que le den resultado sin practicar meditación. La fuente del poder espiritual es la conexión con Dios Abraxas. Incluso la fuente del poder de Satanás es Dios Abraxas también. Hay que conectar con la fuente original y eso se hace a través de la meditación. Te sientas en posición cómoda, cierras los ojos, puede ser con luz en la habitación o en la oscuridad, es indistinto y empiezas a meditar en el mantra. En voz bajita empiezas a decirlo. Om alabanza a Dios Abraxas al Señor Lucifer y a la Señora Lilith. Om alabanza a Dios Abraxas al Señor Lucifer y a la Señora Lilith. Om alabanza a Dios Abraxas al Señor Lucifer y a la Señora Lilith. Amén. Sugiero antes de empezar la meditación y al terminar hacerse la señal de la cruz para protegerse de todo tipo de entidad que quiera perturbar vuestra meditación. O pueden decir directamente, unir las manos y decir Amado Señor Lucifer, protégeme en esta situación. Amén. Y cuando terminan la meditación dicen Amado Señor Lucifer, gracias por tu protección. Amén. Entonces ahí hay una apertura y un cerrado al mismo tiempo. Ya empiezan a practicar la evocación mágica. Porque claro, la gente quiere invocar a Lucifer y ya tener digamos el favor de Lucifer o los poderes internos que son internos a nosotros. La energía de la naturaleza es la energía de Dios y es nuestra energía. No hay separación entre nuestra energía, la energía de Dios y la energía de la naturaleza. Y aunque son tres cosas distintas, están relacionadas. Pero, ¿cuál es la fuente del poder? La conexión con Dios Abraxas. Lucifer es un maestro espiritual que nos puede llevar a la conexión con Dios Abraxas. Es un maestro oscuro, pero nos lleva de la oscuridad hacia la luz. Su luz no destruye la oscuridad, convive con la oscuridad. Pero antes de tener conocimientos espirituales profundos, es importante aprender a meditar. Y cuando tengan conocimientos espirituales profundos, van a meditar. Pero no para alcanzar el conocimiento, sino que van a meditar porque ya son seres conscientes. Saben que eso es lo correcto. La meditación es muy importante. La meditación es la base del luciferianismo. Pero, ¿cuántos luciferianos meditan? Pocos. Y esos pocos son los que tienen algo de desarrollo espiritual y algo de poder. Decretan algo en el nombre de lucifer y se les cumple. Pero, bueno, fue porque desarrollaron su conciencia espiritual. Además, la regla general no cambia. El hombre propone, pero Dios dispone. Hay cosas que van a decretar en el nombre de lucifer y que se les van a cumplir, y hay cosas que no. Eso es algo normal. Pero, tienen que pensar que tanto lo que les cumple como lo que no se les cumple, ambas cosas tienen que servir para vuestra evolución. Bueno, quería hablar un poco sobre esto, dar una introducción a cómo practicar el luciferianismo. En realidad, el luciferianismo sería devoción por Lucifer. Pero, no se tienen que dejar caer en su tentación. Si superan sus tentaciones, entonces Lucifer se pone contento y le sigue dando más sabiduría. Pero, si caen en sus tentaciones, Lucifer, en vez de estar contento, se enoja y envía castigos divinos. Lucifer es ese tipo de maestro. Es un maestro que actúa de esa forma. O, al menos, esa es mi experiencia con él. Quería compartir un poco mi conocimiento al respecto, porque creo que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme, y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Amén. Gracias. Y un saludo fraternal. Gracias.